El programa que tenemos de verificación vehicular, aquí están todos los reportes que me han pasado. Hasta el día 27 es donde me había sentado yo con ustedes a platicárselos, ¿verdad? Ya después aquí tengo las fechas, del 31, el 1 al 3. Con los cruces en la carretera de Juárez por Venir, en la avenida de los Insurgentes, esquina con Fernando Montes de Oca. Municipio Libre, o sea, ¿qué quiero decirles con esto? Nosotros estamos verificando un orden de 500 a 600 vehículos más o menos. ¿Al día? Al día. Y obviamente nos está hablando de una variación de 4 a 7 vehículos que no cuentan con el lenguaje de cada 10. Entonces, el programa supuestamente ya hay una instrucción por parte del director de tránsito de que esto ya llegue a sanción de acuerdo a la operatividad diaria de sus mismos agentes que se haga y que se tome en cuenta la verificación vehicular como un procedimiento legal tal cual y como está demarcado y que el que no cuente con él, pues obviamente se hace creer una sanción. ¿Ha tenido resultados que se reflejan en el trámite de más encomodos ecológicos? Sí, sí hubo una alza con respecto a la afluencia de la gente a los centros de verificación. No es lo que esperamos nosotros, esperamos todavía mucho más participación, pero sí hubo una mayor afluencia. ¿De qué porcentaje más o menos? Pues como un 30% más. Antes, ¿cuántos tenían y después del programa? Pues mira, normalmente lo que pasa es que no te puedo decir exactamente porque cada centro verifica lo correspondiente a la zona, ¿no? Pero, por ejemplo, si un centro tenía, por decirte, 4 verificaciones diarias, pues aumentó más o menos a 6. Entonces, está habiendo un flujo, pero ese es en el caso de los que tienen pocas verificaciones. Hay gente que, hay centros de verificación que inclusive llegan a 200 verificaciones diarias. Cuando anunció el programa, esperaba usted una participación activa y hasta cierto punto agresiva de la dirección de tránsito. Sin embargo, el director dice que no, que ellos no participan de esa manera. Sí, precisamente es lo que estamos regulando ahorita y estamos tratando de establecer como marco normatorio que vamos a establecer nosotros en la nueva reglamentación que queremos llevarla a Cabildo en la próxima junta. Estamos tratando de hacer esas modificaciones para estar facultados nosotros a ejercer esta situación. O sea, ¿pondrían ustedes multas por no traer engomado? Sí, queremos implementar las patrullas verdes, que esa es una de las, digamos que disposiciones más oportunas que pudiéramos establecer. Porque muchas veces en la operación diaria de tránsito, pues el agente, lo último o lo menos que verifica, pues es el engomado. Entonces, aunque sí estoy viendo una alza, porque ya el otro día me senté con el director de tránsito a revisar las boletas que se han ejercido a través de esta infracción, Sí ha habido una alza considerable en ellas. ¿De cuántas? No sé, no sé cuántas tenían antes, pero sí, por ejemplo, ahorita están habiendo un promedio de entre 400 y 500 infracciones por ese sentido. ¿En qué periodo de tiempo? Yo, la última revisión la hicimos la semana pasada, el martes, y teníamos una semana de haber empezado con anterioridad este programa, y pues estaba ese orden de boletas. Ya en una administración se trataron de instrumentar, había unidades, eran unos carros así.